¿Funciona el jabón de cuava mejor que otros jabones? Usar jabón de cuava de forma continua para el lavado de las manos es más efectivo que el alcohol para prevenir el contagio de coronavirus, pero no se ha comprobado que sea más efectivo que otros jabones antisépticos. ¡Quédate en casa! ¡Juntos derrotamos el coronavirus!